Yo que nunca imaginé enamorarme así de ti De tu mirada tan bonita y tu forma de sonreír Cómo agradecerle a la vida, cómo agradecerle a mi Dios Por ese aire que respiro junto a ti Mi corazón, quiero sacar de mi guitarra Una dulce melodía como Nelly, como Juárez, llevo tu fotografía Quizás no sea un buen cantor, pero traigo la inspiración Y un corazón muy bueno para enamorarte Que no vale, no vale de amarme, que no vale, no vale de quererme Que no vale, no vale, niña linda, no vale, no Que no vale, no vale de amarme, que no vale, no vale de quererme Que no vale, no vale, niña linda, no vale, no Ay, yo que nunca imaginé enamorarme así de ti De tu mirada tan bonita y tu forma de sonreír Cómo agradecerle a la vida, cómo agradecerle a mi Dios Por ese aire que respiro junto a ti Mira, no vale, no vale de abrir mi corazón Mira, no hay cosa más bonita que escribirte una canción de amor Aunque no sea un Jean Marcocanto autor de profesión Tal vez no sea un buen cantor, pero traigo la inspiración Mi corazón muy bueno para enamorarte Que no pare, no pare de amarme Que no pare, no pare de quererme Que no pare, no pare, niña linda no pare, no Que no pare, no pare de amarme Que no pare, no pare de quererme Que no pare, no pare, niña linda no pare, no Que no pare, no pare de amarme Que no pare, no pare de quererme Que no pare, no pare, niña linda, no pare, no Que no pare, no pare, de amarme Que no pare, no pare, de quererme Que no pare, no pare, niña linda, no pare, no Mírame, mírame, oye si mi niña, mírame Mírame, mírame, quiero tu carita, mírame Mírame, mírame, oye si mi niña Mírame, mírame, mírame Que no pare, no pare de amarme, que no pare, no pare de quererme, niña linda, no pare no. No pare, no, no pare, no, ay yo que nunca imaginé enamorarme así de ti, de ti.